Música Marilí y con aprecio y con cariño Hoy una noticia recibí Que hace poco ya había fallecido Hoy una noticia recibí Que hace poco ya había fallecido Como yo era su amigo Si seré verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Como yo era su amigo Si seré verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Cuando recoge el alma De un ser que ha fallecido Y la tenga con él Allí en su santo reino Recoge el alma De un ser que ha fallecido Y la tenga con él Allí en su santo reino Música Música Y goza bonito mi tema Marilita era tan buena Y todo el mundo la quería Música Marilita era tan buena Y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Como yo era su amigo Si seré verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Como yo era su amigo Si seré verdadero Por eso a Dios le pido Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Cuando recoge el alma De un ser que ha fallecido Y la tenga con él Allí en su santo reino Cuando recoge el alma De un ser que ha fallecido Y la tenga con él Allí en su santo reino Acábala con él Acábala con él Acábala con él Música 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 Para el internet tan buena Y todo el mundo la quería Marilita era tan buena Y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría Desde que supe la muerte de ella Como yo era su amigo Si seré verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Como yo era su amigo Si seré verdadero Por eso a Dios le pido Ahora que está en el cielo Cuando recoge el alma De un ser que ha fallecido Y la tenga con él Allí en su santo reino Cuando recoge el alma De un ser que ha fallecido Y la tenga con él Allí en su santo reino Música 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 Música